¿Y si te lo pido, por favor? ¿Listo? Puntos a la de 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! Vale. ¡Tenemos que avanzar! Por aquí. Ya detén, Nikki. No te hagas... ¡Oh, no! Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no guardaba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguardo? ¡Madre mía! ¡Mal vamos! Vale, dame un segundo. ¡Venga, venga! Podría echar un cable con la puerta si no tuviera estas esposas. Reglamento 3B. Prohibido quitar las esposas. ¡Venga, si se ve que necesitas mi ayuda! ¡No! ¡Eres mi prisionero! ¡Puedo hacerlo! ¡Claro que sí! Vale, habrá que buscar otro camino. ¿Seguro que no podemos ir por aquí? Ahora mando yo, como oficial de mayor rango. ¡Ay, tú! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? De fábula. Vale. Por aquí. No deberíamos subir. Así volveríamos con los otros. Hay otra puerta pintada. ¿Pero qué? Será una broma. ¡Tranquilidad! No pasa nada. ¿Te he dicho lo útiles que serían mis botas propulsoras? Vale. Puedo hacerlo. No es por meterte prisa. Ya casi. Está. ¿Quieres estarte quietecito? Me estás desconcentrando. Vale, vale. ¡Toma! ¡Ya está! ¡Por aquí! ¡Bien hecho! Gracias. Tú tampoco te has quedado atrás, pirata. Llámame Stalo. O Peter. O salvacadetes del cuerpo Nova. Vale. ¿Peter? A ver, te cuento. Tengo buenas... y malas noticias sobre tus amigos. Pues empecemos con las malas. Tus amigos están procesados sin el calabozo. ¿Y cuáles son las buenas? Que no están muertos. De hecho, uno de ellos nos está quieto. Venga. Aquí estaremos más seguros. ¡Cachis! Las tuberías habrán reventado. ¿Y si probamos a usar el cachipache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda. Lo tengo controlado. Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar. Claro, es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capitana. Ser su hija no me hace menos Nova. Bueno, ¿vas a ayudarme o qué? Con calma. ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. La mejor agente que me ha arrestado jamás. ¿Cuántos tienes arrestado? No, muchos. ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí. Así es, Itz. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Los he reprogramado a casi todos. ¿Les has pintado la cara? Puede. No, a ver. Tiene su puntito. Les da personalidad muy chachi. Venga, por aquí. Bueno, ¿qué crees que ha causado la explosión de antes? Vale, pues nada. Sigue haciéndome el vacío y métete en un callejón sin salida. Para tu información, hay una escotilla de emergencia aquí que podría usar para escaquearme. Pero por respeto a tu autoridad, voy a, bueno, ignorarla y seguirte a donde vayas. ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo. Pero, ¿qué otra cosa voy a hacer? No es que haya otros niños en la nave. Sabes, yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión chitauri. Solo era un clío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... murió. Y a mi padre no lo conocí. Bueno, estamos de acuerdo en que me debes una, ¿no? ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Era y es bastante temperamental. ¿Temperamental? ¿Querrás decir controladora? ¿Y mandona? ¿Y criticona? Solo eres una niña, Nicky. No sabes lo que te conviene, Nicky. Las cápsulas de escape no se tocan. Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter. Es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. ¿Dónde te crees que vas? Solo me estoy asegurando de que este lugar sea seguro. Ya sabes, contra incendios. Cuando quieras. Que sí, que sí. Solo me lo tomo con calma. ¿Seguro que este es el camino más corto al calabozo? ¿No decías que no querías ir al calabozo? Vale. Tú hazme caso. Es un callecón sin salida, créeme. Pues claro que te creo. Se nota. ¿Es otro de tus robots? Se llama Yocasta. Y no se le escapa nada. Ya sean invasores, intrusos, prisioneros que no dejan de deambular por ahí. Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre, necesito saberlo. A lo mejor me interesa mucho. ¿O no? Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro. ¿Qué? ¡No! No, no, no. Tú, tú prométeme que no dirás nada sobre este sitio. Vale. ¡La leche! No te ríes. ¡No, no! ¡Es la caña! Es como tu escondite secreto, ¿no? Prefiero esto al calabozo mil veces. ¡Eh! Esto es Mercurio, ¿no? Ajá. Debería representar la gran batalla en la que participó, mamá. Tú también estabas allí, ¿no? Ya lo creo. Tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores. Deberías corregir eso. ¿Quieres que te dibuje a ti? Todo sea por el rigor histórico. ¿Es esta tu madre? Sale ganando la guerra ella solita. Pero ya sé lo que hizo junto a más gente. Sí, el último empujón fue un gran esfuerzo conjunto. ¿Tú estabas allí? Bueno, yo puse mi granito en la guerra a mi manera. ¿Como pirata? Como saqueador, ya sabes. La versión buena del pirata. ¿Es... ...Krylar? Ah, sí. Tienes su tiempo. Cosas de vídeos. Ahora puedo hacerlo mejor. No, está chulo. Macabro, pero chulo. No, no, no. ¡Eh! ¡Alto secreto! Nada de fisgar. Adultos fuera. Lo pillo. De todas formas, ya he acabado. Será mejor que volvamos. No vaya a ser que a mamá le dé algo. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que... ...sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Bueno, ya estás al corriente de mi situación, ¿no? O sea, si acabas hablando con mi madre... ...y por un casual pregunta por mí... ¿No quieres que descubra lo de tu escondite secreto? ¿Lo pillo? Eh... Sí, eso y todo lo demás. Todo lo demás, en plan... Que tengo una llave maestra con la que accedo a zonas de la nave. El tema de la becaria oficial... Eh... Que he estado cerca del muelle del hangar... Vamos, lo que vengo a ser yo. Tú nunca me has visto. Casi llegamos al ascensor. Y de una pieza... ¡Ah! Ya casi... ¿Una ayudita? ¡Toma! ¡Ya está! ¡Mamá! Lo explicaré. ¡Nikki! Estoy bien. De verdad, mamá. Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. ¡Casi mueres! ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? ¡Mamá! Prometiste que serías más permisiva. No para que mientas a mis oficiales. Ni para que te escabulles. Ahora dirás que la nave es reventada. Todo por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. ¡Ni que fuese una prisionera! Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Vale, vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito. Así que vamos a respirar hondo y... a reconocer... que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Raker no está dispuesto a coquer. Pues obligadlo. Vosotros dos. Conmigo. Sabía que ibas a exagerar. Como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Ah, no me digas, ¿sí? Se habrá expresado mal. Es muy propio de él. Si sirve de algo, Nikki me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Debería sentirte orgullosa de ella. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Camarote de la capitana. Fin. Activar bloqueo. Bloqueo iniciado. ¿Qué pasabas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sí. Sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave. Explícamelo. O enséñamelo. ¿Mamá? Desactivar modo bloqueo. Sistemas operativos. ¿Activados? Registro de voz no autorizado. Intento ayudar. No hace falta. No quiero tu ayuda para nada. Pues muy bien, no te veo si has decidido encerrarnos en un ascensor. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Pero si ya lo sabes todo. No sé nada. Solo que eres un imán para los problemas. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale. Me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. ¿No se produjo un fallo en el sistema? Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¡Peter! ¿Qué? La tía controlaba del tema. Es una chica lista. Mucho. No deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Vacíatelos tú. Mickey. He sido yo. Sí, las puertas chapadas de antes las pirateé. ¿Las pirateaste? Sí, me he metido a hacker. Yo pirateo. Pipi. Le dije que estaba prohibido. Y las órdenes falsificadas. ¿Qué quieres que te diga, mamá? Tus guardias de seguridad se duermen en el curro. Lo que sé es que no te oculto nada. Jamás te haría algo así. Ya veremos. Desactivar bloqueo. Bueno. ¿Puedo irme a asegurar el ángar? Te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. Pero, mamá. A que te castigo 30 ciclos. ¡Uh! ¡Menudo Dita, eh! Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena. Y lo de la niña. Si te contara. ¡Chuy! Increíble que aún lo conserves. Y ha sobrevivido. ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos mil ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Eh, le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija. Por cierto. Una niña de 12... ...que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... ...peter... ...cuando incautamos tu nave... ...me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice. Sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame... ...tres ciclos. Te demostraré que ya no soy... ...lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagarás 7000 unidades? ¿En tres ciclos? Ostras... Vale, eso es una pasta. ¿Qué te parece si... No es negociable. Hemos encontrado una cantidad indecente de tecnología prohibida en la nave. Pero solo eso, ¿no? Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas... ...te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Venga ya, ¿cuándo te... ...no te arrepentirás? Palabra. Tienes tres ciclos, Peter. Ni cuatro, ni cinco, tres. Avísame cuando tengas las unidades. Y si no es... ¿Así? Un dispositivo desactivará vuestra nave. E iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. ¡Qué narices, Peter! Dijiste que nos sacarías de esta. Eso he hecho. Siete mil unidades no es nada. ¿Siete mil unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos? Robando un puñetero banco. Vale. Nos han multado. Hay un trastor rastreador de Nova en la nave que nos tumbará los motores si no apoquinamos en tres ciclos. Y además, ya no estamos presos. Por ahora. Venga ya, tíos. Eres Drax el destructor, tío. Te has cargado a Thanos. Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como un agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como Focos y te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has jugado? Siete, siete. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondo y trazar un plan. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo. Si veis cualquier unidad tirada por ahí, pilladla. Yo haré lo mismo en mi cuarto. Muy bien. Por eso no hay que acostarse con polis, porque ponen bombas en mi nave. Mi nave. Te estoy vigilando, roedor. ¿Y eso a qué viene? Todos saben que los roedores son acaparadores de nueces, tecnología robada, unidades. En primer lugar, no soy un acaparador ni un roedor. Sé que posees un alijo oculto a bordo de la nave. ¡Tráelo! ¡Ahora! ¡Pues como no lo pinte! Peter Quill, dile al roedor que su avaricia nos pone a todos en peligro. Rocket, nos vendrían de perlas todas las unidades que tengas por ahí. ¿Queréis que os lo diga masticadito? No tengo nada de guita. De acuerdo. ¿Te crees sus embustes? No, es la verdad. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te vas a fastidiar a otro? Es mi intención. ¿Qué quieres, Quill? Si buscas unidades, mira en tu propia habitación. Bueno, ¿has venido a charlar o a mejorar tu equipo? No seguirás mosca, ¿verdad? Estaría mejor teniendo más de tres ciclos para pagar la multa. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez en Canlar? ¿La del Badún y la Ascabariana Buenorra? Sí, sus colegas te habrían abierto en canal. Sigrut y yo no hubiéramos aparecido. Lo tenía controlado. Casi. Qué pena que estés pelado, Quill. Debería cobrarte por las veces que te hemos salvado. A ver, listo, ¿cuándo lo habéis hecho? En Contraxia, en Sapiencial, en Paramatar, en Ceres, en Contraxia otra vez, en Malador... Vale, vale, vale. Estoy en deuda. Debí haberte entregado por la recompensa. Así no tendría que estar rapiñando unidades para pagarle a tu churri. Ex-churri. Pero admite que te gusta ser un guardián de la galaxia. El nombre de la marca no termino de verlo, pero lo de usarla Milano como aval fue una genialidad. Yo nunca acepté eso. Si prefieres que te entregue... Tranqui. Sé que aportas mucho al equipo, ya te lo compensaré. Más te vale. ¡Abre esta puerta! ¡Sé que estás ahí, ser arbóreo! Yo soy Groot. No pienses que no sé lo que estás haciendo. Yo soy Groot. Tu compinche roedor ha ocultado unidades de manera fraudulenta ahí dentro. Yo soy Groot. Te estoy vigilando, árbol. Peter Quill, ordénale al árbol que abra esta puerta. Seguro que el roedor tiene unidades ocultas en la letrina. Ya, no voy a hacerlo. Hay que dejar a solas a Groot. ¡Oh! Este no es momento de andarse con civismos. Yo soy Groot. Groot, ¿todo bien ahí? ¿Abres la puerta un segundín? Yo soy Groot. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Yo soy Groot. ¡Genial! Ahora tendré que comprarme otro. Ya soy Groot. ¡Eh, Gamora! Deberías llamar. ¿Qué haces? Deberías estar buscando la guita. Lo hice. ¿Y...? No tengo nada. ¿Y qué hay de esas... muñecas? Dime, ¿te gusta tu vida? ¿Lo dices en plan existencial? Venga, vale. En general me gusta mi vida. Bien. Pues haz como que no has visto nada y pírate. ¿Te veo en el salón? Largo. Vale. En fin, a ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. ¿En serio? ¿37 unidades? Entonces nos faltan otras 6.963. Si queremos conservar la nave... Lo sé, lo sé. Hay que... trazar un plan. Reconsidera mi propuesta inicial. Ah, y dale con fin, Fanfum. Sí, debemos ir a por fin, Fanfum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo maltrán, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere arrimar el hombro. Mis figuritas no son chorradas. El equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte por... rumbo al sistema estelar un magro. Voy a sacrificar tu cabeza. Y hacia las majestuosas montañas de Kakaranzara. Muy bien, sí, que madura. Donde nos alzaremos sobre fin, Fanfum. Al menos he pensado en algo. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Dice que... Combinemos ambas ideas. Vender las chorradas de Gamora a Fin Fanfum. Infalible. Sí, bueno, pero el problema es que Lady Infierno solo está interesada en comprar monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es. Es el más majo y más... Yo soy Groot. No, de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. Yo soy Groot. ¿Ah, sí? ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver. Eh, relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No, no, no se ofrece para nada. ¿Estamos? Buena idea. Vender a Groot, luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma mugrienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña Alimaña. Empate. ¿Peter? En cuanto a monstruos se refiere, mira, Groot da más el pego. Colega, primero, gracias. Y segundo, quiero que te quede claro que te sacaremos de allí enseguida. Yo soy Groot. Muy bien, pues al lío. A vender un monstruo. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Sekhnar 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima. En fin, seguro que al final no es para tanto. ¡Ahí! La fortaleza de Lady Infierno. Acércanos, Will. No quiero poner un pie aquí. ¡Wow! ¡Hala! ¡Controlado! Pilotas en dirección contraria. Es que no está pilotando. Tranquistronco solo es un... ¡Ajuste! ¡De nada! ¡Coser y cantar! Estarás de coña. ¿Qué? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? No... 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 ¡Espera!